Bien, ustedes siguen observando las grietas que tiene el tablocillo 1 a 3. Estas grietas son producidas por las aguas que se alojan a cada momento y a cada hora. Son las aguas que van por los escalones. Y en esta mañana del sábado, en el que se esperan dos torneos en dos categorías que se van a celebrar, observamos las aguas que están en el pasillo. Hay que declarar de urgencia la situación del polideportivo, porque ya esto es sumamente preocupante. Todo el pasillo de esta grada, ustedes pueden observarlo. Y la mayor problemática se refleja en este pasillo que da acceso hasta arriba, y que es donde observamos que las aguas de esa cañería todas caen hacia adentro. De urgencia, este polideportivo hay que declararlo. Ya la situación dijo por dónde va el camino, cuál es el camino, cuál es el futuro que le espera a este polideportivo. La única vía para que el deporte se desarrolle, y hoy nos vemos amenazados con que el mismo pueda destruirse. Esa es la situación. Por acá también el agua aparentemente baja, y sería penoso que las autoridades no presten atención, y que permitan que el polideportivo termine de destruirse. Esto lo hacemos con el gran deseo de que este polideportivo no se nos caiga encima, porque sería darle un golpe mortal a la salud, sería abrirle las puertas más a la drogadicción, al crimen, a la delincuencia. De urgencia estamos pidiendo a las autoridades. Por todas las partes, el agua entra. Este es otro ángulo, donde observamos también agua. Y la situación del polideportivo en sentido general. Desde el polideportivo de Nagua, Fidias David Cuevas, para el programa El Poder del Pueblo y el programa El Desahogo.